Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Larga la carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás Tómate de paz a manos porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos pero se fueron igual Encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Y prepararás la cama para dos Decirás saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y si te han puesto teléfono, también tu numeración Te suplico que me avises si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Te encontraré una mañana dentro de mi habitación